Los laboratorios de la Universidad Nacional de Villa María está de celebración porque se están cumpliendo cuatro años de su inauguración. Hablamos con el rector, abogado Luis Negretti, que dijo que se están gestionando nuevos presupuestos por parte de Nación y también la palabra del Intendente Martín Gil que dijo la significancia que tiene el grupo de investigadores en la ciudad. Nosotros teníamos un grupito muy reducido de investigadores que hacían lo que podían en un espacio que era una pequeña cocina y necesitábamos unos laboratorios adecuados al desarrollo de esta actividad tan importante, tan sustantiva en el ámbito de una institución universitaria. Bueno, y se consiguieron los fondos y se pudo construir ese espacio que tanto nos enorgullece y que fue la plataforma de la erradicación de muchísimos, de varias decenas de investigadores que vinieron de otros lugares del país e inclusive de otros lugares del mundo que eran argentinos, que habían tenido que emigrar en su momento y que pudieron volver a enraizarse en su patria, en su país. Y fue producto de este espacio, de estos laboratorios que fueron inaugurados hace cuatro años y que hoy, bueno, vemos cómo están en plena, no solo evolución, sino en pleno trabajo donde estudiantes pueden realizar sus prácticas, pero fundamentalmente donde nuestros investigadores y los investigadores con ICET radicados en nuestra universidad desarrollan sus procesos de producción de conocimiento. Usted lo mencionaba, ¿no? Tanto estudiantes como investigadores ya formados, en temáticas muy variadas. ¿Es la universidad por ahí, si se quiere, la semilla para después generar grandes cosas? Sí, por supuesto que es uno de los aspectos o uno de las líneas investigativas que son de las líneas duras, las ciencias básicas y aplicadas, que muchas veces son las más visibles, las más palpables y con ya resultados, resultados que son reconocidos en la comunidad científica, que los medios de comunicación frecuentemente los toman porque son noticias de aportes significativos para el sistema productivo, para la vida diaria de la gente. Nosotros tenemos mucho cariño por ese espacio y particularmente por la gente que día a día trabaja allí. Para nosotros es muy significativo, los edificios cumplen años, todos los años también y no se celebran, pero para nosotros tiene un significado especial y por eso seguramente se ha organizado este festejo del cuatro cumpleaños de los laboratorios de nuestra universidad. Significó para la universidad un paso cualitativo, contar con una infraestructura destinada a la investigación y a la transferencia para las ciencias básicas y aplicadas y para otras carreras del Instituto de Ciencias Humanas, que como medicina, significó un tiempo de madurez para la universidad. Trabajamos mucho para poder concretarlo porque la construcción de un laboratorio no solo era el espacio físico adaptado y adecuado, sino también el equipamiento y también la modalidad de organización de los laboratorios que se pensaron y se previeron de uso común, no como compartimentos estancos. Hoy la universidad ha sumado una infraestructura que permite a las ciencias ambientales, a las ciencias agrarias, a las vinculadas a los alimentos, a las ciencias biológicas, a la medicina, contar con un espacio con equipamiento, con infraestructura para la docencia, para la investigación y también específicos para los servicios, la transferencia de servicios a la comunidad de primer nivel que coadyuva a la acreditación de las carreras, coadyuva a consolidar el proceso justamente de vinculación y de tarea que la universidad realiza.